Somos culpables Que en el remanso de la noche impostercable Nos avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos sombró con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir y responsables Si fuimos carácter de la intriga Te esquivaron al lado De la prudencia del rumor hoy desato Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desiria y el dolor Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos sombró con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir y responsables Y ese vapor de nuestro amor 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 Y ese vapor recoló con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir y responsables Amén